Buenos días, vamos a tratar de abordar el tema que habíamos dejado también en otro video de lo que es la patología de las alteraciones mulerianas, que es básicamente el desarrollo uterino cuando es embrionario, a veces tiene pequeñas alteraciones o malformaciones como puede ser que haga dos úteros o que haga un útero con un tabique completo o que haga solo una media cavidad uterina, esto se llaman alteraciones mulerianas, la más importante o la más común es los tabiques o septos uterinos, o sea quiere decir que la cavidad si nosotros vemos como un cuadrito o un triángulo en la parte media está dividido por un tejido fibroso porque no logró reabsorberse y entonces la cavidad la hace más o menos así en lugar de ser una cavidad completamente amplia. Esta pacientita tiene 36 años y acudió conmigo sí por un tema de querer embarazarse pero su principal problema en la visita primera era ginecológico, entonces ella acudió por eso, le hice una valoración pero a hacer el interrogatorio esta paciente tenía antecedentes de tres embarazos, el primero había sido de un embarazo pretérmino y había fallecido el hijo y después tuvo dos abortos, entonces al hacer la valoración de ultrasonido vaginal nos encontramos en que tenía un tabique uterino, cuando yo hago un corte transversal en lugar de ver la cavidad completamente amplia se veía como nosotros le decimos ojos de búho y ligeramente separada esa cavidad, entonces le propusimos una histeroscopía, la histeroscopía es una de las herramientas diagnósticas y obviamente terapéuticas más importantes que tenemos en reproducción asistida ¿por qué? porque es hacer una mini cirugía de mínima invasión ambulatoria completamente, la paciente entra en la mañana y se va dos o tres horas después porque nosotros entramos por la vagina y después por el conducto cervical a la cavidad y al hacer la histeroscopía nos damos cuenta que tiene el tabique, lo van a ver en el vídeo como estamos cortando, se llama con corte frío, o sea con tijera porque también se puede quitar con coagulación, normalmente no nos gusta quitarlo con calor porque al hacer un corte con calor muchas veces puedes favorecer que haya una fibrosis y se vuelva a pegar esa cavidad, lo más importante que tiene que saber el paciente es que las patologías mulerianas de la cavidad uterina como pueden ser lo que les decía del tabique y o otras patologías como el pólipo como subimos la vez pasada o un mioma submucoso se pueden abordar por vía vaginal con una cirugía que se llama de mínima invasión, histeroscopía quirúrgica y que además el paciente no necesita un reposo porque lo único que estamos haciendo es resecar lo que hay dentro pero no estamos abriendo o haciendo una incisión, entonces por favor investiguen en CREAFAM, tenemos varios blogs, tenemos varios vídeos sobre patología uterina y la histeroscopía nosotros la podemos hacer aquí en el consulta, aquí en el quirófano y es completamente ambulatorio. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos. 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 CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.